Si no te puedo encontrar, que a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo besándote con ¡Época madre! ¡Qué triste! ¡Qué triste, cabrón! ¡Qué triste! A ver, te veo besándote con otro y todos gritan A ver, te veo besándote con otro ¡Época madre! ¡Qué triste, cabrón! O sea, te veo besándote con otro y le gritan ¡Qué poca madre! Yo le grito ¡Chinga tu madre! ¿O no? Digo, estamos en confianza ¿Sí o no? Va de nuevo, va de nuevo Se va a de cometer errores Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro ¡Época madre! ¡Otra vez, cabrón! O sea, no hubiera aquí vales de despensa, un pedo así Porque todo el mundo así se organiza Quedamos, hasta los que están en la entrada Te veo besándote con otro ¡Chica mi madre! No le voy a decir ¡Ay, no mames! ¡Qué poca madre! Estabas agarrando la pierna, mi vieja, güey ¡No mames! ¡Qué poca madre! ¡No! Señores, saquen el coraje Saquen el estrés ¡Eso venimos! Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro ¡Chica tu madre! Yo no lo veo Hoy te tengo que olvidar Decías que me querían Primero paso y poderme olvidar Regresa mi retrato ¡Se acabó! ¡Oh, oh, 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 oh! Música Música Lo siento, es tarde, sorprende si es el final, regresándome retando, se acabó Llegándome a la fiesta, te veo besándote con otro, siga tu padre Yo no lo veo, hoy me siento de olvidar Música 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 Música